Hoy en La Conquista probamos, las mujeres, la nueva G.M.C. Terreno. Con un invitado especial. No se la pierdan, eh. Y nosotras sabemos qué va a pasar. Vamos en busca de ella. Es un personaje sin igual. Ahora me siento. Ahora saluda. Hola. Bye, mami. Bye. Ay, no puedo atorar. Bye. Ay, Dios. Ya empezamos mal. Bueno, ahora sí estamos todas. Y ya es Yara. Vale, va, Yara. Yara, nosotros sabemos que a vos te encantan los autos, entonces queremos invitarte a que disfrutes de esta G.M.C. Terrain. Ay, tiene rico el color. Me gustan los colores. Sí. Es una camioneta familiar, pero es muy tiempo, tiene mucho lugar, o sea. ¿Vas cómoda? Muy cómoda, entonces no vas apretada. ¿Cuánto es el costo de esta cámara? Sí, no está a parar. ¡Ve, ¿dónde está? ¿Ve este auto? Acá abajo va a aparecer el press. Veo. ¿A qué cosa veo? ¿A qué cosa? Ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. Vos ahí todos saludos a tus fans, todo lo que vos querés. ¡Ay, mis fans! ¿Cómo andan? ¿Te gustan los detallitos que tiene así como? ¿Cómo se llama esto? No, no es madera, pero es como... Sí, bueno, ¿eh? Es... Sí, como una imitación. Una imitación, eso no me salía de la palabra. Es... Es muy linda. ¡Wow! El techo sí está bueno, ¿eh? ¿Viste? ¡Saludos! ¿Cuántos... Lo gris tiene como una máquina gigante? Ese es el motor. Ah, el motor. ¿Y cuántas de esas cosas tiene el motor? ¿De esas cosas tiene el caballo? ¡Wow! ¿Están buenos? ¿Están buenos todos? Sí. ¡Están muy buenos! ¡Guay! Tiene para... Tu celular, tu celular, igual tengo, tu celular. ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Listos! ¡Cámara y acción! La pantalla está bien, porque ya sabes, es una medida mediana, pero al mismo tiempo está buena. ¡Es Touch! ¿Es Touch? ¡No! Tienes Apple CarPlay o Android CarPlay, que vos conectas tu teléfono y... Para poner música. Y usas tus aplicaciones. Es como fancy, como a mí me gusta, pero también es como muy sencilla, así como muy... La pita de moda. Y aparte tiene un diseño raro, pero viste que lindo y moderno que es, porque atrás tiene como una ventanita que se va achicando. Y las luces están muy buenas. Cuando me hicieron luces, ¡guau! Una forma en C. Te impactamos las luces, fue... Bueno, vos sabés manejar, o sea, sabías que acá... Vos alcanzás a ver acá los cambios. ¿Sí? ¡Ah, no sé qué cosa! ¿Qué cosa? Camila, ¿qué dices? La de directo, reversa. ¿Sí? ¿Está? ¿Un canado? Acá. ¡Una! ¡No! ¡Buenísima! ¡Súper, súper! ¿Parting? ¡Súper moda! ¡Directo! ¡Está buenísimo! ¿La N de qué? Deutro. ¡Muy bien! ¡Tengo tan bien! ¡Tan! Esto es el climatizador independiente. Por ejemplo, si Matilda tiene frío, yo se lo pongo más alto. Y si yo tengo calor, lo puedo bajar, ¿ves? Yo tengo 68, así que sí. Entonces no te peleas. Si hace calor, no es frío, el diablo... ¡Una perfecta camioneta para mi mamá y yo! ¡Qué mal! Así que está el perfecta camioneta. ¡Una camioneta perfecta! ¡Ahí está! Y mirá, puedo hacer esto. ¡Ah! Y también tenés distintos tipos de conducción, ¿viste? Ah, sí, eso es. Todo terreno, nieve, sport. Sí. ¿La vas a recomendar? Recomendado al 100%. No, Yara, gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por la invitación. Síganos en La Conquista TV. En La Conquista TV. En La Conquista TV. En todas las redes sociales. En todas las redes sociales. ¡Y! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Exitazo, eh! Este video va a tener millones de vistas. Sí que es algo.